Padre, vengo a confesar mis pecados, padre, porque he sido muy malo pecador y esta semana hice algo muy feo, le voy a contar Maricón, el que lea esto ¿Qué? ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, hermano ¿Cómo estás, Mario? No, yo no soy Mario Luis, ¿cómo estás? Tampoco ¿Vos sos Juan? No ¿Nemesio? Difícil Ah, ok, entonces me equivoqué, disculpe, señor No, tranquilo, dale, dale, dale Ey, mi cartera Ey, chalo, el... Más maricón, se lo volví a leer Mira, ocho, alo, pagame o te estupro ¿Cuánto dinero andaba usted la otra vez a cantar? Yo andaba 200 dólares en mi cartel ¿Cuánto anda? Díganme ya 4 dólares me quedaron porque me robaste Ok, espérese, espérese, le voy a dar aquí 150 Esto es acá Y yo ya le cancelé ¿Ya? ¿Estás tranquilo? Sí Está bueno, pues Eh... ¿Qué es? ¿Es un ovni? Solo 4 dólares me dejó este chaval a los oídos Ey, chaval, oláron, venid para acá Agárrenlo Lleven su camisa barata, su camisa barata Ey, mira, ocho, hasta el regresame el billete que usted me robaste el otro día Señora, espérese, espérese ¿Cuánto dice usted que yo le robaste? Me robaste 400 dólares Hagamos un negocio Mire, ando vendiendo estas 3 camisas 300 dólares cada una Balenciaga, Gucci, Prada Ella solo quiere ropa, cara Sí, mire Entonces, mire, se llevan unos 100 dólares Y me da 200 nada más Y usted sale ganando Pero son buenas Son buenas, vale Si haga Gucci, Prada Bueno, está bien Sí, mire Este va a ser el mejor negocio Oiga No las abra ahorita No, no las quiero abrir A ver No, espérese, no las abra No, a ver Llévesela Allá, allá, allá Vaya, vaya Que más, más vagoso es este pelagrón Sí, eso dice padre Ah, era pochado el pelagrón Padre Señor, perdóname Pero hoy mato a este chaval Hijo de la gran Vení